Bienvenidos a la parroquia de Santa Ana en Byron. Esta liturgia es para el cuarto domingo de adiento. La semana pasada yo expliqué que la mesa de su familia es un altar de su iglesia doméstica. Es importante porque alrededor de la mesa la familia serán crecer en amor y los vínculos de fraternidad en la familia. La eucaristía es una refleja de la mesa familiar. Entonces es importante para sus hijos conectar la mesa de su familia con la mesa eucarística en el templo. Una manera es para tener un ritual especialmente en la primera cena de la semana con un ritual para conectar la cosa de mesa en su hogar con la mesa altar de la eucaristía en el templo de la iglesia. Una manera es para usar parte del ritual de la misa para comenzar su comida en su hogar. So, primero tener un pan en un plato especial y un copo de vino también. Y para comenzar la comida con las palabras de la misa. El líder sostiene el pan y dice, bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y cada uno arranca un pedazo de pan y cada uno arranca un pedazo de pan alrededor de la mesa y después el líder sostiene la copa de vino y dice, bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y cada uno toma un pedazo de pan y cada uno toma un sorbo del vino. Esta es una manera para conectar la eucaristía con todas las comidas en nuestros hogares. Los dos son importantes para entender la significación que Jesús tiene para la misa y para la comida en su vida. Entonces, comenzamos nuestra liturgia hoy con comprender el cuarto vela de coronamiento de la corona de aviento. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Al comenzar esta celebración, pidamos a Dios nos conceda la conversión de nuestros corazones para recibir el Cristo en nuestros corazones. Señor Jesús, tú eres el Hijo del Altísimo. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú eres la sabiduría perfecta. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tu reino tendrá fin. No tendrá fin. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le consiguió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, Anda, y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto, ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa? ¿Para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré ahí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo, y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tus hijos, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Cantaré eternamente La misericordia del Señor Cantaré eternamente La misericordia del Señor Proclamaré sin cesar su misericordia Y daré a conocer su fidelidad Pues el Señor lo ha dicho Mi amor es para siempre 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 Cantaré eternamente Cantaré eternamente La misericordia del Señor Un juramento hice a David mi servidor La misericordia del Señor Una alianza pacte con mi elegido Consolidaré Consolidaré tu dinastía Consolidaré tu dinastía para siempre Y afianzaré tu trono eternamente Cantaré eternamente Cantaré eternamente La misericordia del Señor Él me podrá decir Tú eres mi Padre El Dios que me protege El Dios que me protege Que me protege y que me salva Yo jamás le retiraré Mi amor es para siempre Mi amor es para siempre El amor es para siempre Cantaré eternamente La misericordia del Señor Amén Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, a aquel que pueda darles fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio, manteniendo en secreto durante siglos y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír esas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba que quería decir semejante saludo. El anjo le dijo, no temas María porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá por esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Estéreo, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplese en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un ministro metodista escribió una vez. En los primeros días de mi educación teológica, simplemente no podía entender la devoción de la iglesia a María. Ahora, muchos años después, me doy cuenta de lo terriblemente importante que es que tengamos y celebremos y adoremos el aspecto femenino de la divinidad. Después de todo, Dios no es ni hombre ni mujer, sino más bien andrógeno, el mejor de ambos sexos. La imagen de Dios como Padre tradicionalmente representa la parte fuerte, inquilibrantable de la justicia y más que la parte juiciosa de Dios. María, por otro lado, representa las características femeninas más tradicionales de Dios, como el paciente, la crianza, los aspectos siempre allí del santo. Necesitamos todos esos aspectos si queremos entender la imagen bíblica de la divinidad. El pastor continúa. La necesidad de ver el lado nutriente, tierno, solidario, sin fin de Dios es muy necesaria en nuestro tiempo. Hablamos de la Madre Iglesia y del Padre de Dios y hemos confidido totalmente a los laicos. Nuestra imagen de Dios debe abarcar lo mejor de ambos mundos, tanto femenino como masculino. Y así he llegado a nuevo aprecio de María como reina de los cielos. Es otra forma de hablar del efecto serio del amor sin fin que Dios tiene por cada uno de nosotros. En este cuarto domingo de aviento dirigimos nuestra atención de jubileo de la venida de Cristo al final de los tiempos al significado de la primera venida de Cristo Jesús. En el nacimiento de Jesús nos encontramos con el escándalo de la expresión particular de Dios en Jesús. Nació en la Palestina ocupado por los romanos del siglo I y de padres judíos. Dios, que Dios, que la semana pasada describí como más allá, nace en el tiempo del desorden, la violencia, la belleza y la alegría de la existencia humana. Incomprensible. Ese niño crecería, se convertiría en el profeta de un nuevo orden mundial, no basado en el dinero, el poder, la coerción y la violencia, sino basado en la persuasión del amor con humildad, compasión y misericordia. Sufrió, murió y fue levantado en gloria. Ahora, Cristo viene a nacer en cada corazón, en cada tiempo y lugar. La hermana benedictina María Boulding escribe, El amante de Israel, el amante de la humanidad, pregunta y espera. La humildad de Dios es devastadora y no forzará el consentimiento. Dios pide el cuerpo que necesita de la carne y la sangre de Israel. María, consciente, y la última barrera ha caído. La salvación es un don puro. Donde falten los recursos humanos, la potencia humana, la autosuficiencia humana, pero hay fe humilde y esperanzadora, el amor se entrega por fin y por completo. La palabra hecha carne es hijo de Dios e hijo de María. Lo que esto significa es que el amor es poder persuasivo suave de Dios. Es un poder que se ejerce humildemente en la pobreza y el vacío. El vacío es una espera paciente y creativa. Y la pobreza es una apertura completa y sin obstáculos hacia el otro. Este es el lugar que Dios desea llenar. A cada uno de nosotros, Dios nos envía a su mensajero para que nos diga que somos bendecidos. Y estamos invitados como María a convertirnos en un lugar santo donde la tierna, misericordiosamente, compasiva y amorosa palabra de Dios, se tomará residencia. Dios no nos obliga. Nos elige para ser un lugar donde el amor adquiere carne humana y existencia. Pero solo al llegar a ser pobre y vacíos por dentro y con nuestro consentimiento voluntario, el niño divino vendrá a morar en nosotros. Y la nueva vida del reino comienza aquí y ahora en nosotros. Nuestra profesión de fe Crea en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce del Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gabriel le aseguró a María que nada sería imposible para Dios y por eso nosotros traemos con confianza nuestras necesidades antes del Señor, no importa lo difíciles que nos parezcan. Por la Iglesia para que continuamente preparemos nuestra propia casa, creciendo en santidad, mientras construimos el reino de Dios en la tierra. Orremos del Señor. Por todas las naciones para que rechacen el uso de las armas como una manera de resolver desacuerdos o imponer su poder, orremos al Señor. Por la creación de Dios y para que renovemos nuestro compromiso de cuidar de manera que sea más sana la condición del planeta que le dejemos a generaciones futuras. Por la nieve y lluvia que necesitamos en esta estación, orremos al Señor. Por todas las personas que encuentren difícil pasar por este tiempo festivo debido a alguna pérdida o por soledad para que encuentren consuelo y esperanza en la encarnación del Hijo de Dios. Orremos al Señor. Por los que no son cristianos y se sienten excluidos durante este tiempo y para que tengamos tolerancia y respeto hacia otras tradiciones de fe o aún hacia los que no tienen fe. Orremos al Señor. Por las personas que encontremos en nuestro camino para que por nuestra caridad y compasión y puedan ver la bondad y generosidad de Dios. Orremos al Señor. Por todos aquellos que sufren del COVID-19, por aquellos que cuidan de ellos y por todos los que están enfermos que pueden encontrar consuelo y esperanza en los brazos del Señor, especialmente a aquellos que recordamos o nombramos en voz alta. Por miembros de nuestra comunidad que sufren de COVID-19. Orremos al Señor. Por aquellos que han muerto en la paz, Señor, especialmente a aquellos que recordamos o que nombramos en voz alta. Por el Dr. Ronald Schmidt y su esposa Ruth. Oremos al Señor. Por aquellos nombres en nuestro libro de peticiones de la comunidad y por aquellas oraciones que recordamos o que nombramos en voz alta. Por los inmigrantes y refugiados, especialmente a aquellos en nuestra frontera, en el Estados Unidos. Por todas las oraciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones y por todas nuestras intenciones personales, oremos al Señor. Dios de infinita generosidad, te damos gracias por todos tus favores al prepararnos para celebrar el nacimiento de tu Hijo, el mayor de todos los favores concedidos. No dejes de mirarnos benignamente y atiende las súplicas que hemos presentado por aquel cuya venida añoramos, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y no sé alegría por ser hijos de Dios, digamos confinante la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como un cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdone nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los malos, Señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda privación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tú es el poder Y la gloria por siempre, Señor La paz, Señor, esté siempre con ustedes Dense fraternamente la paz Con los otros en sus hogares Pocos avisos Todavía estamos en el nivel morado Con restricciones adicionales de COVID Continuaremos con el registro de la literatura Para ver La comunión continuará Siendo distribuida El once y media de la mañana A las doce y media día En domingos Sábados Tenemos la confesión De cuatro a las cinco de la tarde Sábados en la centro comunitaria La oficina estará cerrada Excepto para llamadas Lunes a jueves Y gracias a todos los que donaron Patricionaron a una familia Y ayudaron de cualquier manera Con nuestra corona de regalo Su generosidad ayudó a 57 familias Y gracias a todos ustedes Por sus contribuciones y apoyo Y para la fiesta de la Navidad Es imposible tener una misa adentro Entonces tenemos un video Pero este video Para la Navidad Está muy especial Hay mucho trabajo De Cielo y Ede Para hacerlo Y hay muchas voces De miembros de nuestro coro Y también otros Otros aspectos de liturgia Para el video Está especial Es la tradición En la parroquia de Santa Ana Tenemos una historia Para los niños En la vigilia de Navidad También tenemos un link En nuestra website Y también en la YouTube page Una historia Una historia Para esta Navidad También dile A todos sus familiares Y amigos Y miembros de la comunidad Tenemos esta celebración especial En el video Y invítalos Y invítalos Para comulgar Este video Con todos Felicidades a todos Que celebran Sus cumpleaños Y sus aniversarios De bodas Esta semana El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Desciende Sobre ustedes Amén Vayamos Y paz ¡Gracias!